... Muy contentos por esto, el triunfo de la democracia del pueblo argentino y de todos nosotros los chaqueños para el bienestar que necesitamos. ¿Cómo vivió las elecciones? Con mucha intensidad, con mucha esperanza y bueno, se logró, se logró. Va a venir un cambio ahora, el cambio que el Chaco necesita y que toda la Argentina... ¿Por qué cree que se dan estos resultados? Porque sinceramente todo el pueblo estaba esperando esto. Todos necesitamos un cambio, necesitamos mejores condiciones de vida y eso se puede lograr con la libertad, se puede lograr con el esfuerzo, el sacrificio como todos los argentinos estamos y tenemos que dejar de sufrir. Esto no iba más, necesitamos el cambio. Y con Miley viene el cambio, ¿verdad? En todo el país, nuestros hijos, nuestros nietos van a disfrutar de otra Argentina. Basta de corrupción, basta de narcotráfico, basta de explotación infantil, basta de enseñar adoctrinamiento en las escuelas. El león de Miley y el leoncito, por el futuro de ellos. ¿Por qué Miley? Por el futuro de mi hijo. Tengo hijo adolescente y hijo que va a la primaria, por el futuro de ellos. Ya que se acabe ya la vincuente. ¿Cómo fue el momento de decidir por Miley? Sí, estamos cansados los argentinos, estamos cansados ya, muchas, muchas, hay que hablar, pero el país mismo habla solo ya, mucho. ¿Puiste a votar? Sí, obvio, a fiscalizar también. ¿Así te pusiste a votar? Porque es el único que puede cambiar este país. Masa es ministro de Economía y no hizo mierda. ¿Vos a qué te dedicas acá? Ahora sigo estudiando. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Qué pensás de lo que se habla de la educación pública, con Miley como presidente? Yo ya sé la verdad cómo va a ser todo el sistema, así que no me preocupo por eso. Y yo creo que está todo bien, lo mejor que pueda haber. Yo lo elegí a él hace como cuatro años, ya que lo vengo siguiendo, y porque soy de derecha, y porque Cristina lo metió preso a mi viejo como 10 años. Estuvo preso injustamente, es un preso político mi viejo, y de esta manera se me hace que se hace justicia, él murió preso. ¿Cómo te hiciste el tatuaje antes de que él comience la campaña? Mucho antes, sí, hace como un año. ¿Te imaginabas ahora de tener que estar festejando acá? Sí, no, estoy contento, yo sabía que él iba a ganar. Sí, está subiendo. ¿Va a seguir subiendo el dólar? Sí, va a seguir subiendo hasta que no se acomode todo. Vamos a ver cómo sigue, todo igual. ¿Por qué Miley el dólar? Porque es libertario, y queda la libertad del país, no se quiere seguir yendo. ¿Se va a dolarizar toda la Argentina? Y ahí hay que esperar, a ver qué pasa. ¿Vamos a tener dólar nosotros en el bolsillo? Y se tendrá que ver, no se puede conformar más. ¿Va a venir a mejorar la situación económica? Ojalá que sí, ojalá que sí. Esperemos, por eso lo votamos. Por el campo, amigo, por el campo. ¿De eso del campo? Sí, señor, ¿cómo era tu situación? Era 70, 30, nada. ¿Qué esperas ahora? Lo mejor. No se desbloque daño. ¿No te genera miedo? No, mejor. Vamos a estar mucho mejor con este gobierno. Por eso estamos acá. Espero, espero que no nos afanen más los políticos. Que no nos, por favor, le pido. Y que se haga justicia en esta Argentina. Que hoy se hizo justicia en esta Argentina. ¡Avante, Miley! ¿Por qué, Miley? ¿Por qué? Porque hay un cambio, porque estamos cansados de trabajar para mantener a la gente que viene y nos corta la calle, no nos deja transitar, no nos deja estar libres. Entonces la libertad vino a la Argentina. ¿Y saben qué? Sobre todas las cosas, gracias a Dios, porque sé que el plan de Dios se cumplió y se va a cumplir en Argentina. Esto representa todo lo que nos representa. Esto es nuestro esfuerzo. No es pago sin pago. Es justo en todas las relaciones. ¿Qué se dedica usted, señor? ¿Ahora? ¿Qué se dedica usted? Fotógrafos. Somos fotógrafos. ¿Cómo era su situación? ¿Qué esperan ahora? Y ahora tenemos un cambio en el gobierno, un cambio económico. Es lo mejor que hay ahora. ¿Cómo estamos usando el cambio en el gobierno? ¿Cuánto estamos esperando? Desde la pandemia que venimos de la decadencia. Esto no va más. Esto es representación no solo de bronca, señor. No solo de bronca. Acá te das cuenta cómo la gente estaba necesitada y nadie la escuchó. Nadie escuchó a esta gente. Ahora se dan cuenta. Y nos vemos en el próximo video. Dimeye. Dimeye. Amén.